Te escucho, me prendo, me viajo Alimento para el alma, no consideres trabajo Al carajo, ahora solo busco fluir Deje en mi puerta llave pa' que no te cueste abrir Te escucho, me prendo, me viajo Alimento para el alma, no consideres trabajo Al carajo, ahora solo busco fluir Deje en mi puerta llave pa' que no te cueste abrir Distorsión por el calor de una fogata Faka oficinas, arráncate la corbata Mis mejores recuerdos son de una fiesta barata Había cerveza, no piñatas Tengo a la vida, lamiéndome las heridas Solo escribo si me inspiro y esa niña como inspira Tengo un maldito complejo de reimidas Pero no convierto en oro, mi esencia está más podrida Tus mejores frases son si me miras y callas Yo te quiero alejar con miedo a que tú sí te vayas Escuchando tu voz, solo mirando la pantalla Estas ojeras largas, buscame unas de mi talla Ojos azul, café, maldita heterocromía Valoro lo que tengo, no pude lo que tenía Vamos bosque adentro, la puta ciudad es fría Vamos bosque adentro, la puta ciudad es fría Te escucho, me prendo, me viajo Alimento para el alma, no consideres trabajo Al carajo, ahora solo busco fluir Deje en mi puerta llave pa' que no te cueste abrir Te escucho, me prendo, me viajo Alimento para el alma, no consideres trabajo Al carajo, ahora solo busco fluir Deje en mi puerta llave pa' que no te cueste abrir Otro diciembre, noches largas voy tomando Busqué en el poncho a mis amigos inhalando Voy recordando el dulce sabor de tu boca El oro puro que escondes bajo tu ropa El tiempo cambio y yo me vuelvo un loco Si está rondando, no soy cultura frenesí Como caminas vuelve loco mi existencia Me falta dana, pues ánimo, delincuencia La sociedad no comprende de idealidades Te juzgan loco por nuestras habilidades Gano respeto destrozando instrumentales Gano dinero destrozando a mis rivales Librao de males, aunque casi no sonría Quieres perderte, escucha nuestra melodía Vamos bosque adentro, la puta ciudad es fría Vamos bosque adentro, la puta ciudad es fría Como Emporza Diga Como Camina Quieres perderte La puta guitarra Quieres amargas Quieres primo Quieres其 Quieres